¿Qué tal amigos? En esta ocasión aquí tengo este perrito Pitbull, vamos a darle otro sobrecito de Gok Chow. Hoy es el día 7 y le estamos dando este de comer para que empiece a crecer. Ahí está. Quedamos ahorita este cachorrito. Tenemos otro sobrecito. Vamos a... Lo metimos aquí para que... Para poder darle el sobrecito. Porque la verdad es que están quietos. Pero vamos a darle el sobrecito. Vamos a darle este. Vamos a darle un poco de agua. Vamos a darle aquí al perrito a ver si se lo comen. Ahí está comiendo. Ahí está comiendo amigos. Este día es el día 8. Estamos dando este de comer. Vamos a darle un poco de agua. Vamos a darle un poco de sobrecito para que estén. Espérate. Vamos a ver todo lo que tiene. Ahí se lo tiene. Vamos a darle y no me gusta. Vamos a darle. Vamos a darle un poco de agua. pues amigos este este vídeo de cómo estaba creciendo este perrito tiene un mes y medio vamos a estar subiendo su crecimiento de el perrito suscribanse y den like al vídeo